Vamos a cambiar de tema, se los anticipábamos en uno de nuestros títulos, decisión que tomó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de que no existan y que no haya vacaciones de invierno en aquellos colegios que fueron tomados. Fue rechazada esta medida por los docentes. Antes de decir, bueno, los chicos van a tener que recuperar en marzo, en febrero, en el año que sigue, ¿no? En vacaciones de invierno, tendrían que haberse preocupado por los problemas que teníamos y por qué llegamos a esa instancia. A esa instancia, ¿no? Perdón. Vamos ya más de un mes de toma con otros colegios, los compañeros de Lola More, el Cerámicas también. Lo que opinamos sobre eso es eso, básicamente. Necesitamos recuperar las clases, lo entendemos, pero también en la realidad, y es que a los profesores, por ejemplo, en este tiempo de toma los hicieron ir a firmar a dirección de área, particularmente nosotros, en su horario de trabajo y demás. Lo único que podemos prestar sobre eso es que a los profesores los hicieron ir y cumplir su horario y ahora van a tener que volver en vacaciones de invierno. Pero es una propuesta que me parece tendría que ser llevada un poco más fuertemente del lado docente por el hecho de que después vienen y nos dicen a nosotros que no queremos tener clases y demás. Sepan que nosotros entendemos que hay que recuperarlas, pero que antes de la crítica de algún alumno que quizás en algún momento diga que le parece malo, lo que sea, entiendan que nosotros llevamos esta medida a cabo por varias problemáticas, no es solamente una, lo dijimos en varias oportunidades. Y bueno, vamos a tener que empezar a planearnos nuevos planes de lucha, porque esta instancia se está agotando, es una realidad. Así que vamos a plantear con los demás compañeros del bloque, de la coordinadora, qué vamos a hacer, cómo vamos a proseguir, y esperando siempre que el gobierno se haga cargo, que el ministro se haga cargo, o quien sea, porque así como está hoy este gobierno, puede estar otro y se va a tener que hacer cargo también, así que le hablamos a entes. Y a propósito de este tema, UTE, el gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, presentó un recurso de amparo. Bueno, vamos...